Petro convoca marchas el 27 de septiembre. Se busca nuevo apoyo para la reforma. El presidente aprovechó su visita a Nueva York para reiterar la jornada de manifestaciones que la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, había anunciado. Se presentará una nueva jornada de manifestaciones en Colombia para el 27 de septiembre, cuando el gobierno invitó a los ciudadanos a marchar en las calles de distintas partes del país para apoyar los proyectos e iniciativas que impulsa en el Congreso, entre ellas la reforma laboral y de educación. El presidente Gustavo Petro, que se encuentra en Nueva York, envió la invitación a sus seguidores en redes sociales con un video de una manifestación que se realizó en Estados Unidos a favor del medio ambiente y aprovechó para pedirle a la población que haga una gran movilización. Sumado a eso, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, invitó a los sindicatos y organizaciones de trabajadores para que marchen ese 27 de septiembre en favor de un trabajo digno, además de pedirle a los estudiantes que se unan por una educación como derecho. Invitación a marchar con video ajeno. Durante la tarde del domingo 17 de septiembre, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta X un video de una manifestación en Nueva York. Los demás de 50 mil personas se manifestaron contra el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, para declarar la emergencia climática y acabar con la dependencia de los combustibles fósiles. Con esa grabación, el mandatario invitó a los colombianos para que salgan a las calles para apoyar la reforma del gobierno. Aquí en Nueva York, decenas de miles de personas salen a exigir una descarbonización más rápida de la economía. Estas son las grandes movilizaciones de la humanidad por la vida. En Colombia, marcharemos por la vida este 27 de septiembre. Unas horas antes, en la cuenta oficial de la presidencia también invitaron a los ciudadanos a marchar. Con el pueblo de Colombia nos movilizaremos por la educación, el trabajo digno, la cultura, el cambio y sobre todo por la vida con justicia social. Vente para la plaza y súmate a nosotros. Mi trabajo lo anunció primero. Aunque el presidente Petro publicó la fecha para la manifestación el 17 de septiembre, desde el jueves 14 que la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, había anunciado la jornada de marchas para que los movimientos sindicales y estudiantiles se unieran en favor del gobierno. Porque estamos con la vida, porque estamos con el cambio, porque estamos con la educación como derecho, porque estamos con el trabajo digno y decente. Los invitamos a todos para que acompañemos, fortalezcamos y dinamicemos la movilización del próximo 27 de octubre, dijo la funcionaria durante el evento Preparar los Sueños de Libertad. La jefa de cartera añadió que dicha manifestación en las calles de todo el país será del entusiasmo por la vida, por el trabajo digno y decente, el cual recibió todo el apoyo de las organizaciones e invitados al encuentro con un fuerte aplauso. Reparación al movimiento sindical. Al ser uno de los sectores invitados a marchar el 27 de septiembre, el Ministerio del Trabajo entregó una serie de cifras respecto al proceso de reparación y aclaración de sindicalistas asesinados en Colombia, señalando que el 63% de homicidios contra esta población en el mundo ocurrieron en el país. El gobierno del cambio ha marcado un hito en la reparación de este sujeto social, a reconocerlo e incluirlo como un valor de las instituciones democráticas de un país. Es así como, desde el pasado 24 de marzo lo incluyó en el Registro Único de Víctimas y ahora en la promoción de su dignificación, el establecimiento de sus derechos y los aportes en la reconciliación y la construcción de la paz total, afirmó la ministra Lorena Ramírez.